Edifiquen su vida espiritual sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo. Significa que todo cristiano debe fundamentar su vida de fe sobre la Biblia. Los apóstoles escribió en el Nuevo Testamento y los profetas en el Antiguo Testamento. Cualquiera que diga soy cristiano, pero la Biblia no es mi fundamento, yo tengo otra filosofía, soy un Cristo místico, soy un Cristo de tal cosa. Entonces está engañado, es un falso profeta, porque los apóstoles dejaron en claro esto. Y lo gigante es que Jesús muere, los apóstoles empiezan a predicar por todos lados y al crecer la iglesia crecieron los problemas, porque donde hay gente hay problemas y donde hay mucha gente hay muchos problemas. Y cuando empezó a crecer la iglesia, teniendo el canon cerrado, ellos escribían cartas que reconocían ya ellos que eran cartas de autenticidad divina, que luego se copiaba de una manera exacta para distribuir en las iglesias de una zona e iban estableciendo su doctrina. Y ellos decían que cualquiera que vaya con un mensaje distinto al que ellos anunciaron, sean malditos. Anatema. Hasta hoy día está registrado eso en Gálatas, pueden abrir en Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto vayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, o anunciar otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema, maldito. Era muy dura la lucha que había entre la verdad y la mentira, como hoy sigue habiendo. Más que nunca. Porque hoy cualquiera se levanta como un líder predicador y cualquiera tiene seguidores. Y tenemos que atender muy bien qué es lo que creemos. Vos mirá, ¿y qué creemos nosotros, pastor? Señor, nosotros estamos establecidos en las cinco columnas de la Reforma Protestante. La Biblia es nuestra máxima autoridad. O sea que, si yo quiero establecer una costumbre, una tradición, y quiero poner a la par de la Biblia, o más que la Biblia, o una revelación personal, yo estoy violentando esa doctrina de la sola Escritura. Después, solo Cristo, el único camino al cielo. Yo soy el camino a la hora de la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Después, la fe, solo por fe. Somos salvos por fe, no por obras. Solo es por gracia, es por un regalo divino. Y al ser solamente la Escritura, que es la palabra de Dios, solamente Cristo, solamente la fe, solamente por gracia, el quinto cae de maduro. Todo es para la gloria de Dios, no para la gloria humana. Y por lo menos acá más que vencedores, yo no soy un iluminado que inventé alguna nueva doctrina para abrir una nueva iglesia con una nueva visión de la vida cristiana, no. Eso es lo que nos hace distinto, como alguno diría, a una secta. Porque la secta generalmente está en una nueva revelación, que nunca nadie la halló, un iluminado, que es un líder máximo, que se le sigue ciegamente y que enseña cosas nuevas que nunca nadie escuchó. Acá no hay eso. Hay autoridades, porque la Biblia habla de ello, pero las doctrinas que enseñamos son las que están acá en la Biblia y las que se enseñaron históricamente en el cristianismo y las que están totalmente avaladas por la Escritura. Nada nuevo, sino lo que siempre se predicó.